Bueno, nos vamos a ir a Torre Ejecutiva. Allí está Matías Garro. ¿Cómo andamos, Matías? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes, compañeros, también para todos los televidentes. Jornada de acuerdos ministeriales aquí en Torre Ejecutiva. Uno de los jerarcas, uno de los secretarios de Estado, que se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, fue el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Tras un encuentro de aproximadamente una hora, estuvimos dialogando con el ministro sobre uno de los temas que ha generado bastante polémica, la compra de dos patrullas oceánicas por un costo de unos 92 millones de dólares a un astillero español. De hecho, el ministro asistió hace unos días a la Comisión de Defensa del Senado para dar explicaciones sobre esta compra, a lo que se suma la polémica en una carta que envió una de las empresas que ofertó, una empresa de origen chino, que reclamó que no tuvo la oportunidad de realizar una contraoferta y tampoco de ser visitados en sus instalaciones para ver la calidad justamente de su construcción. Estuvimos dialogando con el ministro de Defensa Nacional, quien destacó que la empresa española, que finalmente por la cual se inclinó el ministerio, presentaba la mejor oferta, pero además presentaba el aval del gobierno español, porque España envió una nota al gobierno uruguayo indicando que esta empresa ya había trabajado con ellos, ya había trabajado para el ministerio de Defensa Español, y además el gobierno de España propone dejar uno de sus funcionarios que esté allí haciendo control durante la construcción de estas patrullas oceánicas. Si les parece, compartimos la palabra del ministro de Defensa Nacional. La Armada, como fuerza, nos eleva un informe técnico donde dice, habiendo sido estudiadas las propuestas que estudiamos, esta recaba y tiene todas las condiciones técnicas necesarias y que requiere la Armada para llevar adelante su misión. Esta que estamos absolutamente obligados a llevar adelante y la cual no se puede llevar adelante, que tenga un punto para aterrizaje de helicóptero, un ángar, etcétera, son todos temas técnicos. Esta tiene todas esas condiciones y ante circunstancias de barcos que son similares, este es el que tiene, en el caso del ministerio, la oferta más en cuenta, más barata. Es decir, habría que explicar mucho que ante propuestas similares usted eligiera una más cara. Si le están ofreciendo lo mismo, elige para defender los recursos públicos, sus recursos, aquella que es la inversión más económica con el mejor resultado. Según indica el observador, también el contramirante Gustavo Musso hace la jornada de hoy solicitud su pase a retiro. Javier García nos indicaba que todavía no estaba en conocimiento de ellos. Según indica esta nota del observador, Musso habría hecho un análisis de las ofertas para comprar estas patrullas oceánicas y él no recomendaba comprar estas patrullas a este astillero español. Le consultábamos al ministro de Defensa Nacional, quien dijo que en esta decisión participaron otros contramirantes, en total siete, y ninguno respaldaba las indicaciones que daba justamente Gustavo Musso. Esto decía el ministro. La opinión de la Armada Nacional como fuerza es la que el comandante le da, en este caso al ministerio de Defensa, con respecto a esto, basado en las opiniones que recogen el punto de vista del cumplimiento de condiciones excluyentes. Y vuelvo a decirlo, la opinión de un contramirante, la opinión de un contramirante, que no tuvo, claro, son siete, no tuvo respaldo de ningún otro contramirante en la Armada Nacional, es una opinión personal, legítima, pero personal y sin otro respaldo que el... Otro de los ministros que se reunió con el presidente en el marco de esta jornada de acuerdos ministeriales fue el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Estuvieron conversando sobre el anuncio que realizó la cartera en la jornada ayer de la instalación de 112 radares que serán distribuidos en rutas nacionales, principalmente en lo que tiene que ver con la intervalnearia. Según pudimos saber, en base a fuentes presidenciales, la calle POU le solicitó que durante el primer mes esté realizando un monitoreo que se controle si justamente las velocidades que se marcan en algunas zonas son correctas. Nos indicaban que, bueno, el gobierno ha invertido en mejorar las rutas nacionales y no es intención de enlentecer el tránsito, sino hacerlo más fluido. Y además el gobierno no quiere que estos radares se transformen en un elemento recaudatorio. Además nos indicaban que un dato que la población no ha tenido en cuenta, que no ha conocido, es que desde el peaje de Pando hasta San Luis justamente se han aumentado los límites de velocidad. Por otra parte, José Luis Falero en la jornada de hoy solicitó que todos los radares móviles sean retirados. Esto es un poco el resumen aquí desde Torre Ejecutiva. Continúen ustedes, compañeros, desde Estudios.